Muy bien, esta vez toca analizar una vez más en el canal a Manuel José, pero esta vez junto con Rodrigo de la Cadena interpretando la canción de Pero Te Extraño en vivo. En el último video que hice de Manuel José les había comentado que si ustedes querían que analizase las interpretaciones que grabé yo en el último concierto que dio en el Metropolitan este año 2022, el 5 de febrero para ser exactos, y pues les dije que me gustaría traer interpretaciones que tuvo junto con Rodrigo de la Cadena, una de ellas pues es esta canción, al parecer pues les agradó la idea porque hay muchos comentarios positivos con respecto a eso, otros más pues iban dedicados a que sí, que analizaran más interpretaciones de ese mismo concierto, sin embargo esta vez pues bueno vamos a hacer un poquito, algo un poquito diferente, vamos a ver a Manuel José junto con otro cantante interpretando una misma canción en un estilo muy bonito, la verdad a mí me gustó mucho como la interpretaron de esa manera, así es que pues bien, sin nada más que decir vamos a analizar cómo canta cada uno de estos grandes cantantes esta canción, y pues bueno sin nada más que decir vamos a comenzar de una vez por todas. Gracias. Bueno, vamos a Rodrigo de la Cadena empezando con una voz redondeada, no entra bien de lleno como un te extraño, sino que empieza más te extraño, cómo se extraña, esto es porque pues bueno, escuchamos que el intro o la musicalización únicamente va acompañada de lo que es el piano, no lleva más instrumentos, igualmente pues esta canción siempre que se comienza empieza suave, es una canción melancólica, pero te extraño, habla de una persona que extraña a su antigua pareja y le hace referencia a cómo, o sea, te extraño, cómo se extrañan las noches sin estrellas, cómo se extrañan también las mañanas bellas, no estar contigo por Dios que me hace daño. Una letra muy bonita, entonces vemos que Rodrigo de la Cadena está interpretando ahí un poquito con la voz redondeada, y no sé si se alcanzaron a detectar, si no están escuchando el video con audífonos probablemente no, pero de fondo se escucha mi voz ahí cantando la canción, porque pues bueno, es una canción que a mí me gusta bastante, pero bueno, vamos a continuar. Escuchen cómo hace esa transición tan bonita de la voz de pecho, pero profunda, a una más aguda y a la vez más aguda, no estar contigo por Dios que me hace daño y retoma, ¿no? Algo también que es muy común al momento de interpretar y con una voz suave y después retomar con una voz más presente y en tonos más graves, así es que bien, vamos a ver cómo la interpreta ahora o cómo empieza Manuel José con su interpretación. Te extraño cuando camino, cuando lloro, cuando río, cuando el sol brilla, cuando hace mucho frío, porque te siento como algo vivido. Bueno, vemos la presencia vocal muy imponente de Manuel José, hace bastante eco en el lugar, realmente es una voz que proyecta bastante, e igualmente hace esas transiciones, como lo vimos también con Rodrigo de la Cadena, obviamente al modo de Manuel José, con el timbre de Manuel José, con el acomodo de voz de Manuel José, que lo hace con más cuerpo, si se dan cuenta, Rodrigo de la Cadena baja todavía más el nivel de volumen, lo hace más suave, sin embargo, Manuel José, a pesar de que trata de bajar el nivel de volumen, no lo baja tanto, sino que sigue manteniendo una voz ahí que se escucha bastante. Voy a regresar 10 segunditos para que escuche cómo es que trata él un poquito de bajar ese nivel de volumen, sin embargo, no lo reduce tanto, sino que todavía se mantiene muy audible, caso diferente a Rodrigo de la Cadena, que él sí baja todavía más, también habla muy bien del control que tiene con la dinámica, aunque claro, hemos visto que Manuel José también puede bajar hasta esos niveles de volumen suaves, tal vez aquí no bajó tanto como para no, digamos, copiarse del modo de canto que estaba teniendo también Rodrigo de la Cadena y hacer uno un poquito más propio. Escucha nuevamente. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí vemos que Rodrigo de la Cadena ahora mantiene una dinámica lineal, no proyecta tanto la voz, se mantiene más suave, y esto pues queda muy bien realmente, si se ponen a pensar queda muy bien, porque la melodía también está suave, no hay cosas tan bruscas también melodiosamente, o sea, no hay un ataque por parte de la batería, o de la guitarra, o del bajo, o sea, todo es piano, 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 y está tocando también el piano, pues, digamos, a un mismo golpe, a un mismo nivel de volumen, no está recargándose mucho ni lo está haciendo tan suave, está siempre constante, entonces Rodrigo de la Cadena lo que hace es también mantenerse constante. Esta transición me gusta bastante, cómo es que Manuel José hace el ¡Por qué te extrao! Se viene arriba en la potencia, después baja gradualmente un poquito, y entra a la par Rodrigo de la Cadena, entonces es una transición que me gustó bastante, escuchen nuevamente. ¡Guau! 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 ¡Qué bonita transición! Escuchen una cuenta cómo es que poco a poco Rodrigo de la Cadena empieza también a sacar más fuerza en su voz, a proyectarla más, a utilizar más el recurso del belting, incluso él tiene un tanto como el estilo operístico, porque cuando sube el nivel de volumen y a la par el tono también, lo que hace es mantener una darinja estable y se siente un redondeo, no se siente como de ¡Aaaaaaah! sino que es ¡Aaaaaaah! como que se siente ese redondeo de canto clásico típico de la ópera. Entonces, vean aquí cómo hace esa transición también tan bonita, de ese nivel de volumen fuerte, a ir bajando gradualmente la voz, hasta llegar a una voz aireada, y con un vibrato también muy bien controlado. Manuel José se ocupa al principio en el pero te extraño, lo que es una voz de cabeza un tanto abierta, sin embargo, Rodrigo de la Cadena se mantiene en su voz de pecho, pero redondeada, no es sino es redondeada, bonito, y pues queda muy bien el dueto. Ahí hacen un buen dúo realmente al final, se siente muy bien la combinación de las voces, y si se dan cuenta también del vibrato, llega a coincidir muy bien, escuchan de nueva cuenta. Fue una gran interpretación, realmente a mí me gustó mucho, sobre todo porque tiene ese aire acústico, solamente con el piano, se siente más íntima la interpretación, al menos a medio de un tiempo para acá, me ha gustado más ese tipo de interpretaciones, siento que es una atmósfera muy bonita, y una parte se habrán dado cuenta en donde yo alejé la cámara, porque el escenario se veía increíble, o sea, la cámara no capta ni el 1% de lo que mis ojos vieron, porque realmente se veía hermoso el lugar. También, pues bueno, no es como que yo haya ido a muchos recintos así, fue mi primera vez acudiendo al Metropolitan, y yo estaba fascinado, y luego las luces y las canciones, que pues en su mayoría fueron de José José, las que cantó Manuel José, pues era algo impresionante, y esta canción, les repito, me gustó mucho la interpretación, y pues también me gustó bastante el hecho de que invitara a Rodrigo de la Cadena, y que hicieran un dueto con algunas canciones más, no solamente con esta, pero bueno, aquí los tenemos, pero te extraño, Manuel José, y Rodrigo de la Cadena, con una gran interpretación. Como les dije al principio, grabé varios videos del concierto de Manuel José en el Metropolitan, si no los han visto por aquí arriba, les voy a dejar la lista de reproducción de todos los videos que grabé, casi grabé todo el concierto, a excepción de algunas canciones que ya no pude grabar por falta de memoria, sin embargo están, pues la mayoría, están varias de estas, están muchas de las que Manuel José canta aparte, como la de Gloria, la de Deja allá ese hombre, ¿cuál más? La de No puedo quitar mis ojos de ti, la de clásico Es a Marte, o sea, cantó bastantes, muy aparte también de José José, pero también cantó muchas de José José, entonces pues bueno, espero les haya gustado el análisis, espero pues bueno, también me recomienden otras interpretaciones de Manuel José, no forzosamente del concierto del Metropolitan, sino de otras canciones que a ustedes les agraden, voy a tomar en cuenta todos los comentarios que me dejen, para traer próximamente un nuevo video de Manuel José, gracias por haber visto este video, nos vemos en la siguiente ocasión, yo soy Porcayo, y me despido de todos y todas ustedes, chao.